La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, SPA, presentó hoy la nueva estatuilla que se entregará a los galardonados en la próxima entrega de los Globo de Oro, programada para llevarse a cabo el 6 de enero de 2019 en un hotel de Beverly Hills. Uno de los cambios principales realizados en el trofeo es la ausencia de una base de mármol cuadrada, la cual fue reemplazada por una de metal en forma cilíndrica. La nueva estatuilla está elaborada con zinc, latón y bronce, y pesa 3.5 kilogramos, uno más que la anterior. La nueva estatuilla también es un poco más grande, la entregada hasta el año pasado tenía 10.75 pulgadas, 27.31 centímetros, de alto con un ancho de base de 3.5 pulgadas, 8.9 centímetros. Mientras que la que se otorgará a partir del próximo año tendrá una altura de 11.5 pulgadas, 29.2 centímetros, con un ancho de 3.75 pulgadas, 9.53 centímetros. Esta no es la primera vez que la estatuilla ha sido modificada. En 2009, se le colocó una nueva base de mármol, y un globo metálico de un material más duradero en la parte superior. Las nominaciones para la 76 edición de los Globos de Oro a las mejores actuaciones en cine y televisión de 2018 se anunciarán el 6 de diciembre próximo en Beverly Hills. Gracias por ver el video.